Yo me he decidido perder la cámara, ¿vale? Mira las vibraciones, a ver... Una, dos, tres... ¡Va la gran! 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 ¡Que siga! ¡Va la gran! ¡Va la gran! ¡Va la gran! ¿Qué vamos a hacer con esto? La última y piano La última y el piano Pianos no eres tú, ten un 4 pianos a la de 3, ¿vale? Y tú no la pares, poquito a poquito pero no la pares Un, dos, tres, malagrar 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 Un, dos, tres, que hice ¿Vale? Muy bien ¿Vale? Muy bien Esta es muy larga, pero, ¿vale? Bueno ¡No!